Balcón ITV Bueno, bienvenido y te escuchamos Muchas gracias Santiago de Chile Los mandan, otros mueren congelados en antuco Somos números, ladrillo oculto por estuco La estructura social húmeda por tanto escupo Esto es feo cuando lo escribo y lo leo Cuando lo grabo, cuando lo digo y lo rapeo Empezó el apedreo contra la máquina y quien conduce El problema lo somos todos por no ver las luces Por lo que nos seduce, nos caemos de bruces Poco la deduce, la ambición que no abduce Puse en un reglón varias palabras Pulse un botón para así grabarla Quise que el mundo entero pudiera escucharla Pero Babilonia hace oído sordo a esta charla Le di una mirada al futuro No me gustó lo que vi Volví a estos tiempos duros ¿Para qué quieres subir? Si te medes las alturas Tu cara en un meme No es cansada pa' caricatura Le di una mirada al futuro Si, si, de estos tiempos duros ¿Para qué quieres subir? Si te medes las alturas Tu cara en un meme no alcanza pa' caricatura Dedicado a todos mis colegas del rap chileno A todos aquellos que hacen esto por puro amor al rap Que no buscan la fama Que saben que el objetivo es otro Buscamos reconocimiento Que nos escuchen Por eso estamos en esto Cien por ciento, el reinicio Soy un veterano Y debo cargar con las culpas Puta No esperes de mi disculpa Disfruta De la derrota ajena Yo disfruto mi alegría Y aprendo de mis penas Todo se eleva Como un volantín entre las nubes Feliz de lo que tuve Orgulloso de lo que obtuve Cauteloso de los que suben Porque sé lo que es caer Aquel que nunca va a ganar Seguro no sabe perder Son los gajes del oficio Que hablen a mi espalda Que hagan su propio juicio Desde luego No soy el único con problemas de ego Que confundió la realidad Como parte del juego Que solo son personas Que poco importan el barrio y la zona Si tu valor y lo que dejas Son puras chorezas Serás pronto olvidado Tú y tu delirio desverdeza Puse en un reglón varias palabras Pulse un botón Para así grabarlas Yo quise que el mundo entero Pudiera escucharlas Pero Babilonia Hace oído sordo a esta charla Le di Una mirada al futuro Y si viví estos tiempos duros ¿Para qué quieres subir? Si te medes las alturas Tu cara en un meme No alcanzas pa' caricatura Le di Una mirada al futuro No me gustó lo que vi Volví a estos tiempos duros ¿Para qué quieres subir? Si te medes las alturas Tu cara en un meme No alcanzas pa' caricatura Fray Instrumentos El Pisces En la instrumental CO2 ¿Para qué quieres subir? Si te medes las alturas Esto es el reinicio El regreso del boom bap CO2 de la demo sapien Por siempre Respeto Balcón y TV Desde Santiago de Chile Pa' el mundo entero Óyelo Un saludo aquí Toda la gente De la plaza de armas A los que cantan Por su fe Óyelo A ver Gracias, Sego Oye, bueno, excelente Muchas gracias nuevamente por venir ¿Dónde sabemos un poquito más de ti De tu música? Ok Bueno, está en mi página web www.co2.cl Bueno, me pueden seguir en Twitter también Arroba CO2 Ahí estoy todo el día tirando cosas Soy medio así fanático de las redes sociales Así que Ten atento a lo nuevo Próximamente el nuevo disco reinicio Junto a Fray Instrumentos Rap chileno no para Eso De corazón Excelente, bueno Nos vemos en un próximo capítulo de Balcón y TV Muchas gracias Chao Back en mi TV ¡Suscríbete al canal!